El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública Alto Impacto de la Provincia de Cádiz se reunió ayer de nuevo para analizar los datos epidemiológicos en la provincia y valorar la situación de cada municipio en función de la tasa de incidencia actualizada. Los criterios para la aplicación de las restricciones siguen siendo los mismos y así en el campo de Gibraltar, que continúa en el nivel 2 de alerta sanitaria por cuarta semana consecutiva, no hay cambios ni se adoptan nuevas medidas. En cuanto al resto de la provincia, permanece también el nivel 2 de alerta. No obstante, el Comité ha propuesto el establecimiento de toque de queda nocturno entre las 2 y las 7 de la mañana a Benalup, Casas Viejas, debido a la alta tasa de incidencia de COVID-19. En cualquier caso, la Junta ha especificado que se solicita la ratificación judicial de la medida adoptada, por lo que no entra en vigor hasta que no emita ratificación el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.